Hola amigos de libros que dejan voy a como están muy buenas noches bueno pues tengo una sección especial y este libro yo se lo recomendé en este canal hace cuatro años de hecho la primera vez que leí este libro fue en el 2016 y después lo releí en el 2018 esta vez no lo releí pero hoy lo recomendé lo recomendé porque me gustó muchísimo es un libro de ciencia ficción y siento que ahorita en estos tiempos hay muchas lectoras nuevas que siguen el canal y que están pues leyendo este tipo de libros como barbarian lover de ruby dixon o como otras escritoras que han llegado al canal de los libros de ficción y para mí este es si no me patina la cabeza es el primer libro de extraterrestres que yo leí o de los que fueron más impactantes en mi vida literaria ¿Por qué lo vengo a recomendar? porque pues iba iniciando a hacer los vídeos aquí en el canal de youtube y no es de que ahora me salga ni sea super pro pero me siento que ahora tengo un poquito más de conocimiento para decirles que es lo que van a encontrar y hablarles un poquito más y estar como que más enfocada en lo que les quiero platicar hoy lo recomendé y hoy voy a decir lo mismo que le dije a mi amiga que le estaba recomendando este libro y dice beca lleva meses soñando con dos hombres dos que no se dedican precisamente a hablar en sus sueños se han convertido en su fantasía soñada algo que para ella incluye que se quedaran ahí creison y nori son príncipes del planeta rocher y la mujer a la que ambos están predestinados no es su planeta si no es de su planeta sino de la tierra que debe nacer entonces ir a la tierra a buscarla y bueno este libro está conformado por un prólogo 41 capítulos y un epílogo el libro está narrado a tercera persona entonces eso te ayuda muchísimo a ir conociendo lo que va sucediendo desde el prólogo yo les recomiendo que comiencen con el prólogo que fue lo que a mí me enganchó y la verdad es de que está muy subidito de tema te dan unos calores que no puedes pasar por alto y la verdad es de que si contiene pues mucho erotismo porque de hecho si tú vas y buscas este libro en amazon está en las categorías de fantasía en erotismo porque pues si hay muchos tríos los que vamos a ver en esta historia que de hecho comienza con uno de ellos la razón es porque beca es una chica una curvy una curvy girl que no está muy agraciada o que no vemos muy agraciada en la tierra más sin embargo en el planeta roche es una mujer diferente es una mujer exótica es una mujer que resalta su belleza en este otro planeta al darse cuenta que es una es una humana es una una chica diferente que llama la atención de estos hombres que no es nada más ni nada menos que unos hermanos que son príncipes que son de la realeza y que empiezan a tener estos sueños con esta mujer esos sueños son super vividos ella al pensar que solamente parte de un sueño ella se deja ir se deja tomar por estos hombres se deja pues obviamente amar porque ella dice pues es un sueño o sea que lo que puede pasar más sin embargo estos sueños que tienen es una de una manera es una conexión porque ella está predestinada para estar con estos hombres estos chicos pues obviamente que quieren ir a buscarla toman una nave van a la tierra obviamente que son muy semejantes estos extraterrestres son anatómicamente son muy parecidos a los humanos lo único diferente es de que ellos uno de ellos tiene los ojos naranjas creo que el otro no tiene lila y pues cuando están en la tierra pueden pues bajar la intensidad de su mirada y esa es la razón o usar lentes esta es la razón por la que ellos empiezan a interactuar con ella y cuando ella los ve o sea queda completamente sorprendida porque dice son los hombres de mis sueños ella se da cuenta qué es lo que está pasando acepta a ir a conocer su planeta y es donde empieza la historia de estos tres que es lo que empiezan a encontrar obviamente que al ser un libro que está descrito a tercera persona empiezan a conocer los lugares a las plantas los 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 ríos los mares existen en este lugar entonces es una historia muy amena que de hecho yo todavía recuerdo que yo pedí el libro de gala gala es este hombre que es el protector de ellos vamos a decir el el de la guardia nacional de este planeta y la verdad es de que es una historia que tiene mucho pues yo siempre me he caracterizado de que me gustan este tipo de historias que te va contando la escritora que te va envolviendo que te va sumergiendo en este planeta distinto y creo que esto es lo que a veces me gusta mucho y que es muy atrapante en la ciencia ficción porque no sabes qué esperar y porque en este tipo de lecturas pues se pueden tomar un tipo de licencias que son permitidas al el escritor estar creando su propio planeta y en este planeta nada más ni nada menos que es rochel donde sucede todo esto y como todos vamos a pensar qué va a pasar pues obviamente que va a haber gente en contra pero va a haber gente que está abierto a la posibilidad de que estos dos hombres porque obviamente o sea son príncipes uno de ellos va a tomar el cargo en un momento de ser el rey de este planeta entonces si está está este debate en el que si tienen que permitirlo quedarse con una humana de otro planeta o si debería de tomar a una mujer de la misma corte entonces la historia es muy muy bonita es muy amena beca pues solamente que se va implicando la vas viendo cómo va su crecimiento del principio puede ser un poquito muy temerosa de ser un poco cohibida de el ir pues estando con ellos y llamarse y ver cómo surge este amor porque al principio eso es un poco como pues es algo diferente pero que la verdad que yo sí disfruté muchísimo les digo que yo leí este libro en el 2016 lo leí en electrónico después tuve la fortuna que una amiga de ciudad de méxico jes me lo regaló de cumpleaños y fue una recomendación también de una amiga escritora que es claudia angélica pérez quien me dio a conocer a la escritora de cala leyes que de hecho tuve la oportunidad de trabajar con ella en la antología de dioses que dejan huella y en la teología de romances que dejan huella entonces hemos estado trabajando varios años con ella es una mujer súper talentosa escritora autopublicada y escritora desde editorial planeta editoriales de esencia entonces bueno la verdad es que tiene muy bonitas historias y yo quería tomarme este tiempo para hablarles de la novela hoy les digo que se lo recomendé a una amiga claro que como siempre les digo si ustedes les gusta la ciencia ficción si les gusta leer o sea hacer como que open mind abrir su mente sumergirse en esta historia en un mundo nuevo pues esta sería una bonita recomendación que yo les podría hacer dejando claro que han pasado varios años que yo no he leído la historia pero como viene y repito yo siempre o sea si vuelvo a releer me quedo como que pues si me gustó o sea me volvió a enganchar a veces uno va cambiando un poquito de parecer o ya no ves las mismas cosas igual que las viste no sé cuando tenías 20 años pero a yo haberlo releído y haberlo recomendado me gustó quererme tomar el tiempo para hablarles de amar por partida doble que pues bueno recomendadísimo ya saben lo pueden buscar en las plataformas de amazon que es donde lo compré de hecho ahorita que fui nada más para asegurarme que estaba todavía en la plataforma ha cambiado en una portada que es es una portada diferente pero si ustedes ven es amar por partida doble y que la ley encuéntrenlo en amazon sigan a la escritora y bueno pues en este corte especial yo les recomiendo este libro y espero muy próximamente venir de nuevo para recomendarles algún libro del baúl porque pues tenemos que darle esta visión a estos libros en un nuevo videito que pasen muy bonita noche una muy bonita semana y bonitas lecturas su amiga Liz Rodríguez de libros que dejan huella bye bye